Lo que dejó la goleada de Boca en Santiago del Estero, las declaraciones de Almirón postpartido y más noticias del fútbol argentino en este compacto de Botingol. ¡Hola botineros! ¿Cómo están? Alexis McAllister habló de su adaptación en su llegada al Brighton y a la Premier League y confesó que jugaba el Call of Duty con sus amigos para mantenerse conectado con ellos. En esa etapa que quizás no estuve de la mejor forma en Inglaterra, me encerrá a jugar a los jueguitos porque era una forma de comunicarme con mis amigos de Argentina. War Call of Duty con ellos era la excusa para poder hablar y disfrutar momentos que a la distancia se hacen muy complicados de vivir, añadió. Con Alan Varela como titular, el Porto debutó con el pie derecho en la Champions League. Fue triunfo 3-1 ante el Jack Tardonez. Julián Álvarez sigue encendido. Por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions, el Manchester City le ganó 3-1 a la Estrella Roja en el Etihad Stadium con un doblete del jugador argentino. En el primero dejó desparramado al arquero y definió, mientras que el segundo fue de tiro libre con ayuda del guardameca. Así declaró Julián tras el encuentro. Sí, me siento bien, me dieron la confianza, estoy jugando bastantes minutos, trato de siempre aprovecharlos y dar lo mejor en el campo para ayudar al equipo, a mis compañeros y bueno, si me dan la confianza trato de devolverles esto. Bueno, bastantes minutos, no lo juegas todo. Bueno, sí, ahora arrancamos la temporada de esta forma, desafortunadamente tuvimos algunas lesiones, pero bueno, siempre es bueno jugar. Has aprovechado muy bien ese cambio de dibujo, ¿no? El meterte ahí como enganche, como media punta, como segunda punta por detrás de Haaland, te está viniendo muy bien. Sí, es verdad que en mi carrera lo he hecho varias oportunidades, en distintas posiciones en el frente de ataque, pero bueno, ahora me estuve adaptando bastante bien, me siento cómodo también jugando ahí, creo que le puedo aportar algunas cosas al equipo, así que mientras sigamos de esta forma va todo bien. Daniel Garnero es el nuevo entrenador de la selección de Paraguay. El argentino será quien reemplace a Guillermo Barros Echelotto. Según un tuit sin chequear de Damián Villagra, Jeremías Ledesma estaría en carpeta de River para reemplazar a Franco Armani a partir de diciembre. El portero se desempeña en el Cádiz de España. Su equipo pediría 12 millones de euros por él y tiene una cláusula de 30 millones. Hace un mes también habían mencionado a Guido Herrera. Sergio Gómez, uno de los entrenadores de Bodo y Cruz, advirtió a River para el partido del jueves. El jueves vamos a hacer un gran partido. Qué lindo sería cortarle la racha a River. Haremos todo lo posible para poder conseguirlo. Confirmado por la AFA, el superclásico del fútbol argentino se va a disputar el primero de octubre a las 2 de la tarde en la Bombonera. Además, el clásico de Avellaneda será a las 19 del sábado 30 de septiembre. A menos de 10 días para jugar el partido con Palmeiras por Copa Libertadores, Boca se recuperó y goleó 3 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero. En la primera parte no pasó absolutamente nada, pero la transmisión de ESPN se llevó todas las luces con sonidos raros. Cuando hablaba Vignolo, pusieron sonidos de Graciel Alfano, del Amonás, la cortina de la Champions League y también de la Fórmula 1. Pero en el complemento llegaron los goles. A los 5 minutos, Blondel puso el 1 a 0 tras una gran asistencia. Dos minutos más tarde, Lucas Hanson debutó en las redes con la camiseta del equipo de La Ribera y a los 48, Benedetto se sacó la mufa y cerró el triunfo. Tras la victoria en Santiago del Estero, Jorge Almirón aseguró, estoy muy feliz acá, es el lugar donde quiero estar y no lo cambio por nada. El entrenador también se refirió a su relación con el plantel y al nivel que viene mostrando el equipo. Sí, el grupo está súper bien, un grupo bárbaro. La verdad que me siento muy orgulloso de este momento, del equipo, del club y bueno, vamos para adelante porque tenemos muchos compromisos importantes, así que vamos bien. ¿Cómo tomaste lo que se dijo en la semana, que no había una buena relación entre vos y el plantel? ¿Cómo tomaste eso? Vos que estás permanentemente y que recién resaltás la unidad del grupo. La verdad no sabía, no sabía de qué se hablaba eso. No leo mucho, no veo mucho, solamente me enfoco en lo que pasa en el día a día. La relación con los jugadores, la de entrenarlos, la de preparar el partido que sigue, de elegir y bueno, todos estamos para lo mismo acá. Somos un equipo, me toca ser el entrenador y yo estoy feliz en el momento donde estoy. No cambiaría este lugar por nada del mundo. Quienes también hablaron fueron Hanson y Blondel. ¿Lo buscaste? ¿Lo buscabas? ¿Lo imaginabas de esta manera tu primer gol con esta camiseta? Sí, sí, sí. La verdad que venía fastidioso, venía fastidioso porque venía errando mucho. Venía mal, pero bueno, por suerte se me pudo abrir el arco, así que contento. Sí, sí, importante. No veníamos de buenos resultados en el torneo y creo que una victoria así, tan contundente, que pudimos hacer varios goles, creo que nos da mucha confianza. Al rojo se le escapó la victoria en el gigante Adarrollito. Los de Carlos Tevez le ganaban 1 a 0 a Rosario Central de visitante con un gol de Baez de penal y cuando todo parecía indicar que se llevaban su cuarta victoria al hilo en la Copa de la Liga, apareció Campas en el complemento a los 31 y convirtió un golazo para darle el empate al Canalla. El pibe del rojo, Santiago Tolosa, recibió un pisotón, se retiró del campo de juego en Camilla y del estadio también se fue dejando una imagen más que preocupante. Tevez habló del lesionado. Lo de Tolosa creo que es el tobillo, esperemos los estudios mañana y veremos a ver qué tiene. Yo creo que faltó efectividad porque tuvimos la del Chaco, tuvimos la de Jiménez, entonces tuvimos situaciones para matar el partido y no lo pudimos hacer. Y la verdad que ellos no llegaban con centro y sin peligro hasta que Campas saca una jugada de otro partido y hace el gol. Pero bueno, como dije anteriormente, el empate nos duele, nos duele mucho porque hicimos un gran partido donde no pudimos aprovechar que el central estaba mal. Huracán logró un triunfazo para salir transitoriamente de la zona de descenso. En Parque Patricios, el equipo de Diego Martínez le ganó 2 a 0 a un rival directo, Gimnasia. Los goles fueron en el complemento. A los 7, Pereira anotó el 1 a 0, mientras que el 2 a 0 lo convirtió Masanti a los 49. Y antes del cierre del primer tiempo, Federico Fattori vio la roja por un fuerte planchazo contra Baldo. Eso sí, el juez lo decidió tras revisarlo en el VAR. Y miren cómo dio indicaciones el entrenador del globo. Si te sirvió este video, deja tu like y suscríbete. Y nosotros nos encontramos en la próxima entrega.